hola bienvenidos a mi cocina hoy voy a preparar un adobo de carne de puerco que me va a quedar muy pero muy rico hoy voy a utilizar un kilo de carne de puerco que es lomo y costillar y voy a utilizar chiles guajillos que son 12 chiles guajillos y unas 5 moritas media cucharada de cominos 3 pimientas y unas rajitas de canela 2 ajos 3 pimientas y media cebolla esto es para hervir junto con la carne media taza de ajonjolí unas yerbitas de olor y sal primero voy a agregar 3 tazas de agua a la cazuela esto se va a cocer la carne ir agregando una por una de las piezas para acomodarlas le voy a agregar la cebolla los los dos dientes de ajo y las tres pimientas y la sal que que necesita a su gusto las yerbitas de olor ya limpias se colocan ahí en la cazuela tapo la cazuela y la voy a dejar cociendo de una hora a hora y media y en lo que se cuece la carne voy a hacer helado voy a quitarle las patitas de los chiles guajillos y los voy a cazar es importante que se esté volteando los chiles para que no se quemen para que no salga amarga la cubita y los voy a dejar remojar por diez minutos en el agua caliente cuando el agua ya está consumida se le agrega media tacita de aceite para que se acabe de dorar la carne mientras tanto voy a hacer helado tengo que dorar el este guajolí antes de molerlo lo voy a dorar en un sartelcito sin aceite solo dorado al fuego bajo lo voy a estar moviendo constantemente hasta que quede dorada tiene que quedar de este color agregó los chiles que deje remojando en la licuadora y se muele junto con el chile agregó las tres pimientas la media cucharada de cominos y la carne y los rajitos de canela y agregó dos tazas de agua para moler el chile como va necesitando agua al irse moliendo el chile se lo va a ir agregando hasta que quede bien molido ahora voy a ir agregando el chile que acabo de moler a la carne que ya está dorada no olviden colar el chile para que no salga martajadito y le agrego media cucharada de sal dejar de hervir durante media hora que se acabe de sazonar bien el chile para ponerle otra poquita de ajo me gusta acompañarlo con unas tortillas que estén calientitas recién hechecitas bueno pues ya me voy a servir para probar cómo quedó la comida y a mí me gusta acompañarlo con un poquito de arrocito y la gordita caliente muy rico, muy delicioso os invito a probar esto, esto es muy rico